Piedra 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 Sepárame los besos, destrozame y entiérrame Olvídame por favor, déjame ser un noche Y bailar hasta sangrar la danza del más allá Déjame a un ocea, irme volando hasta perderte Y nunca volverte a ver Solo hay un mundo, no me destruyas Que quiero conocer la paz interior Quiebra, déjame quiebra O me reformas más Déjame como soy, es escondido Yo solo estoy conmigo Yo solo estoy conmigo Quiebra, déjame quiebra O me reformas más Déjame como soy Yo solo estoy conmigo Yo solo estoy conmigo Provisite Tres 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 Gracias por ver el video.